Capítulo 725 Tan pronto como Jaime habló, dejó escapar un aura aterradora que desconcertó a los miembros de Ciudad Mapre que se encontraban en las inmediaciones y los obligó a correr más hacia atrás. Parece que Jaime ha aumentado mucho su poder, comentó Ubaldo con asombro y terror. Ya habíamos luchado contra Jaime en Ciudad Jade una vez. No recuerdo que fuera tan poderoso. Rey venenoso duplicó la intensidad de su propia aura antes de soltarla contra la de Jaime. La onda expansiva causada por la colisión de ambas auras arrancó los árboles en un radio alrededor de ellos como un violento huracán. Los exoesqueletos de los escarabajos han sido mejorados para ser más duros que el acero, Jaime, gritó Lilia, y sus alas son en realidad hojas de afeitar. Ten cuidado. Jaime pronto descubrió que los escarabajos no sólo formaban una armadura. Cuando batían sus alas, convertían a Rey venenoso en una especie de puercoespín grotesco y mortal. Cubierto de una piel de cuchillas de todas las direcciones imaginables, cualquier adversario que se acercara demasiado se encontraría hecho pedazos. Me encargaré de ti después de matar a Jaime, traidor. Rey venenoso miró con odio a Lilia antes de blandir un puño hacia la cara de Jaime. El impulso de su brazo, que ya era formidable por sí solo, se vio potenciado hasta proporciones sobrehumanas por el frenético aleteo de millones de escarabajos que trabajaron juntos para impulsar un puño meteórico hacia la mejilla de Jaime. Casi cegado por las alas metálicas que brillaban con malicia bajo la luz de la luna, Jaime lanzó un puñetazo con fuerza para parar el de Rey venenoso. Aunque la ráfaga de viento supersónico provocada por la velocidad de su puño redujo a polvo a muchos escarabajos, una parte de ellos consiguió atravesar sus defensas y cortarle la piel. Como le había dado su camisa a Lilia, la piel cobriza y quemada por el sol de Jaime estaba indefensa ante las afiladas alas de los escarabajos. El breve contacto con los escarabajos había dejado su cuerpo cubierto de pequeños cortes. Aunque microscópicos, cada centímetro de su piel expuesta estaba igual de destrozada. Rey venenoso estaba eufórico al ver la sangre de Jaime. ¡Ja! Parece que he sobreestimado la dureza de tu cuerpo. Deseoso de aumentar su ventaja, Rey venenoso saltó con los brazos en alto para lanzar otro ataque. La formidable ráfaga de viento conjurada por su impulso hundió el campo de batalla varios centímetros. Los miembros de Ciudad Mapple retrocedieron aún más. Como si fueran arrastrados por la ráfaga, los escarabajos del cuerpo de Rey venenoso le abandonaron de repente mientras se dirigían hacia Jaime. ¡Bum! Perdido bajo la acampanada de zumbidos asesinos, el lugar donde Jaime estaba hace unos segundos se derrumbó bajo el peso colectivo del enjambre metálico. El polvo y los escombros impregnaron el aire mientras un sonido atronador reverberaba en el cielo nocturno con una sensación de horrible finalidad. ¡Jaime! Gritó Lilia. Rey venenoso sonrió de manera triunfal. Aunque Jaime no haya sido aplastado por mi golpe, sin duda sería aplastado por el peso combinado de mis escarabajos. Arrastra a este traidor de vuelta. Le daré una lección que nunca olvidará, Rey venenoso miró con odio a Lilia antes de dar la orden. Los cinco líderes asintieron y se dirigieron hacia Lilia. Voy a vengar a mis padres de una forma u otra, le amenazó ella. Aunque me maten esta noche, los perseguiré mientras vivan. Sin previo aviso, Lilia se abalanzó hacia un saliente rocoso con la intención de estrellar su cabeza contra él. Prefiero matarme a permitir que Rey venenoso me contamine. Al ver esto, Ubaldo la agarró en el aire y frustró su plan. Lilia luchó con fuerza en vano. Suéltame. Prefiero morir antes que volver allí. Justo cuando los cinco líderes se preparaban para presentarla a Rey venenoso, sonó una voz fría. Déjenla ir y puede que les perdone la vida. Mientras los miembros de Ciudad MAP le intercambiaban miradas nerviosas, una silueta emergió del cráter. Los cinco líderes se quedaron boquiabiertos. —¿Cómo sigues vivo? —Jaime —gritó Lilia con lágrimas de alegría cayendo por su rostro, mareada por el alivio. Un tenue resplandor amarillento emanaba del cuerpo de Jaime. Bajo sus pies, los escarabajos salían con torpeza del cráter por millones. Ni uno solo de ellos estaba aún en posesión de sus alas. —Tienes tanto potencial para convertirte en rey cadáver —se lamentó Rey venenoso tras un momento de silencio. —¡Qué desperdicio!